Así es, buenos días. Llegamos a la comuna de El Bosque y justamente Monse Julito, por primera vez hace mucho tiempo, que literalmente pararon la fiscalización por la cantidad de autos que se van a retiro, que no cuentan con los documentos necesarios. Me refiero a cerca de, si estoy en lo correcto, 20, 20 autos que se van a retiro en menos de una hora, pero hay uno que me llama la atención, William. William, ¿qué haces? Mire, yo sé que la gente ha hablado mil cosas de mí, ha hablado mil cosas, pero yo voy a decir algo. Aquí a la vuelta... Espera, espera, William, ¿cómo te esperaste que...? Tengo rabia porque, mira, el señor ahí está vendiendo su fruta, está vendiendo su mercadería. Sí, justamente iba por allá. Yo estaba a pillar delincuentes, van a pillar gente honrada, gente que trabaja. Yo vengo trabajando de Uber, me paré por ahí y dije, ah, está justo esto, ahora es mi momento. El señor Álvaro Pacheco, inspector municipal, está a la vueltecita ahí guiándole este, el que me amenazó a mí, el que me quitó mi mercadería y luego dijo, te voy a pillar por Padre Hurtado, por Los Morros, dijo, porque antiguamente se llamaba Los Morros, dice, te voy a pillar por Los Morros y ahí lo vamos a ver, porque no soy nada, WN y no voy a decir el garabato, pero él lo dijo. ¿Y eso cuándo te pasó? La otra vez sí, yo estuve en un pequeño recorte de cuando pasó algo en la municipalidad del Bosque. Ya, lo recuerdo, lo recuerdo. Sí, entonces eso da impotencia, a mí me duele, sabe que me dan ganas de llorar viendo a esa señora con el señor llevando sus zapallos, sus cebollas. ¿No les da vergüenza a toda esta gente lo que hace? A esta hora no van a pillar delincuentes. No creo que van a pillar delincuentes, usted está pillando al señor que trabaja en la feria, está pillando al señor de Uber. La otra vez cuando me quitaron el vehículo, 800 mil pesos la municipalidad del Bosque me quitó. Y yo sé que la gente dice, ay, que este cabrón está para el tongo, está para eso, y duele, duele, duele en el alma lo que están haciendo con nosotros. Mira, ¿me puede esperar un poquito? Que necesito ir a hablar con el caballero que está allá. Te lo agradezco. Sí, voy a ir a conversar con el caballero. Los escucho chiquillos en el estudio. ¿William nos busca? Capitán, si me puede acompañar para que me pueda entregar mayores. ¿Cómo nos encuentra? Parece que William nos busca. Sí, ¿sabe dónde estamos? Yo no sé. Estos son todos los autos que fueron sacados de circulación, Daniel. Mira, este... Todos los que están estacionados ahí. Este es uno de los más impactantes. Voy a ver si puedo conversar con el caballero, porque este conductor, según el registro que nosotros vimos con personal de carabinero y del Ministerio de Transporte, tiene más de 270 multas por no pago de TAC, que justamente es aquí alrededor. Estoy en lo correcto, ¿no? Sí, buenos días. Efectivamente, dentro de las fiscalizaciones que nosotros hacemos acá en el sector, nosotros buscamos dos puntos principales, que es la prevención. ¿En base a qué? A verificación de servicios policiales y a través de la fiscalización y el control. Y en base a este control, que dan un poco de prevención, logramos la detección de este conductor que tiene aproximadamente 279 infracciones al tránsito, que están impagas y por lo cual no le permite circular en la vía pública. ¿Y eso es solo TAC? Es solo TAC. ¿Está con otra documentación al día o nada? No, no. O sea, tiene su documentación, pero no le permitía transitar. Porque al tener multa no le permite actualizar la documentación del vehículo, por ende no puede transitar. Claro, pero tenía la licencia. Sí, se la tiene, pero lo importante es que la documentación del vehículo no está habilitada para que éste pudiera transitar en la vía pública. Claro. Muchas gracias, Capitán. Bueno, en vista de eso, esta persona, que tampoco tenía la patente donde corresponde, sino que la tenía arriba también, no sé si tenía un papel provisorio que le permitía tener la patente ahí, no, según lo que menciona el Capitán. Y lamentablemente, claro, tuvo que bajar todas sus cosas, venía con productos de la feria, tuvo que llamar a otro conductor para que le viniera a hacer el retiro de las cosas. Pero este ha sido solamente uno de los 20 vehículos retirados. Vamos a preguntarle, por ejemplo, al Capitán, este vehículo azul, o sea, perdón, gris, que el Chevrolet tampoco tiene documentación. Tampoco tiene la documentación. Aquí la característica de todas las infracciones que nosotros hemos cursado al momento es que los vehículos o sus conductores no cuentan con la documentación del vehículo para que puedan transitar en la vía pública. ¿Tani, hay alguno con encargo por robo? No, no, hasta el momento no. Son solamente sin documentación, algunos sin licencia. Había un Lexus hace un ratito, pero parece que se lo llevaron. Pero claro, un vehículo un poco de alta gama, un poco más caro, y la persona no tenía licencia, no tenía absolutamente nada. Y claro, producto de que toda esta cantidad de vehículos que se van a retiro, por no contar con la documentación correcta, es que estaban esperando a que llegara la grúa para poder desocupar este sector, entendiendo que está tan lleno de autos que no podían seguir fiscalizando. Entonces estamos a la espera de que pueda llegar la grúa y llevarse estos vehículos. Monse Julio. Bueno, Dani, la verdad es que un panorama bien sorprendente, ¿ah? Sorprendente, realmente tuvo que hacer un alto la fiscalización, porque ya hay tantos vehículos, ¿no es cierto?, que no cumplía los estándares mínimos para circular, que se lo están llevando por todos lados y no pueden seguir. No hay donde almacenar más vehículos ahí en un momento, ahora está la grúa. Y los corrales van por el mismo camino, ¿ah? No, y lo otro es que los conductores también ya se fueron. O sea, dejaron el vehículo, obviamente con las llaves, se les explica todo el proceso que ellos tienen que hacer, pagar la infracción, pero, por ejemplo, en ninguno de estos 10 que está acá, se le dio la opción de que pudiese venir el familiar a buscar su auto. Y los conductores ya no están, considerando que esta fiscalización partió cerca de las 9.20 de la mañana, hace prácticamente una hora, ya se fueron. Entonces, obviamente, hay que esperar que también venga Custodia Metropolitana a hacer el retiro. Paulo, buenos días. El conductor de este Peugeot se fue, ¿dónde está? ¿Qué pasó con este...? Debe abrir con dos minutos, ya, que estaba con unos perros antidrogas, nosotros estaba viendo, marcando un vehículo que al final no tenía. ¿Dónde? ¿Dónde está? Está aquí en la esquina. Tengo los otros, entonces vienen para acá, yo le avise a ella. ¿Vieron el aviso de que había algo extraño en el interior de ese vehículo? El conductor se trató de esquivar los puntos de control, pues después se combinó a que se detuviera, le controlamos la documentación, tenía toda la documentación vencida, y el perro lo marcó, pero no tenía, no portaba droga, lo más probable es que alguien consumió droga, y por eso es que quedan los rastros y el perro le marca igual. Claro. Por el dolor, exactamente. Ok, muchas gracias. Sí, porque este quedó literalmente en la mitad de la pista, no sé si se fue el conductor o no, o quizás, ah, no, cruzaron al frente, los conductores no quieren hablar con nosotros, ya me acabo de percatar, hay tres que están justo al frente, pero no es necesario que los muestre, Juanito, y que dejaron sus vehículos acá porque saben que se los tienen que retirar. Nos explicaba Paulo que acá a la derecha, a una cuadra de distancia, aproximadamente 100 metros, están haciendo otro punto de fiscalización donde vi a un perrito, seguro que decía un can, que estaban haciendo también las diligencias para saber si encontraban algún tipo de droga. Paulo, ¿este pudimos verificarlo? Sí, lo estamos usando carabineros, va a retiro de circulación por la documentación Benzí, están ubicando a los conductores, dicen que están por acá, pero no vamos a ubicarte, y eso sí. Ya los encontré, están al frente, pero no quieren hablar y están en todo su derecho de no hablar. Es pánico escénico. Nos dijeron que habían parado este punto de fiscalizar producto de la cantidad de autos. Sí, mira, como en 10 minutos teníamos 19 retiros, van 32 retiros a este minuto, con los 4 puntos. 32 retiros en una hora. Impresionante, no habíamos visto eso, entendiendo que ya llevamos muchas fiscalizaciones, ustedes se disponen prácticamente todos los días en distintos puntos del país, de la región metropolitana, y la gente aún así no está con su documentación al día. Sí, la regla general acá es la documentación Benzía, o no aportan documentación o con Benzía. Y con el vehículo que nos encontramos ahí que tenía doscientos y tantos partes. Sí, doscientos setenta y nueve partes. Doscientos setenta y tres para ser exactos. Eso es lo que tiene, porque va en el TAC. Ya, Pablo, muchas gracias. Así que vamos a esperar aquí a que puedan comenzar nuevamente a fiscalizar, porque no se puede hasta el momento. Si la calle está llenísima, es bien ancha la calle. Treinta y dos retiros en una hora, Dani. Sí, treinta y dos retiros. Ese fue el... Treinta y dos retiros en una hora. Impresionante. Dani, y el tema de las motos. Veo poca moto. Pero, ¿ha habido alguna retención también de motocicletas? ¿O son más vehículos? Sí, una. Una moto que estaba aquí adelante del Baleno Azul es el único retiro que ha habido ahora, que es el que está arriba de la grúa.